Bueno, buenas tardes, mi nombre es Isabela Sanro, hago parte del equipo de relacionamiento de la zona veredal de transición y normalización de Iconoso, la zona se llama Antonio Nariño, bueno, pues realmente la reincorporación de nosotras las mujeres ha sido fundamental, en esta zona lo que hemos venido observando es que las mujeres nos hemos ido proyectando para las distintas actividades que se vienen en el marco de la implementación, históricamente las mujeres hemos desarrollado todas las actividades en la guerrilla, pero digamos en proyección hacia lo que va a ser el proceso de paz y el trabajo que va a implicar, pues estamos en todas las responsabilidades, por ejemplo en el trabajo de propaganda y de medios, hay un gran número de mujeres, igualmente en relacionamiento y en general lo que uno ve es que las mujeres se están pensando, la guerrillera que va a pasar a ser parte de la vida civil y aportarle a la sociedad, se está pensando es prepararse, formarse académicamente y trabajar en los distintos escenarios, particularmente pues también tenemos las madres lactantes y algunas que están en proceso de gestación, que pues todas tienen acá sus bebés, nosotros con toda la modestia del caso, pero también con todo el amor hemos venido cuidando a esos niños y esas niñas, dos niñas y cuatro niños y pues hay varias mujeres embarazadas, creo que son seis, lo que pasa es que cada día aparecen más, pero realmente este es un fenómeno bien interesante porque hace parte de la reincorporación de lo que va a ser el sentir y el pensar la familia, entonces como la familia va a ser ese núcleo que va a abrigar también a quienes salimos de filas, entonces la familia desde los bebés y desde el cuidado, pensándonos en que estos niños tengan posibilidades de buen vivir, entonces aquí han recibido pues los cuidados en la medida de las posibilidades. Hoy estuvimos aquí, organizaciones de víctimas, organizaciones de sanidades de derechos humanos, organizaciones sociales, en una misión de verificación, nuestro balance es que efectivamente hay incumplimientos graves de parte del Estado, pero nuestro segundo balance y para nosotros tal vez más importante, es que hemos visto la decisión de una de las partes, la decisión irrevocable de hacer de la paz una realidad. Eso a nosotros nos impulsa, nos impulsa a continuar el compromiso que como ciudadanos también tenemos, que como víctimas tenemos, de seguir construyendo paz. Ante el incumplimiento del Estado, pero ante nuestras convicciones y ante las convicciones de paz de todos los compañeros y compañeras de las partes, nosotros queremos hacer un ejercicio simbólico de expresión de solidaridad. Como decía alguien, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Es por eso que desde distintos lugares llegan distintos mensajes de fortaleza y de solidaridad con todos ustedes y con ustedes madres de la próxima generación de la paz. Solo les quiero leer algo que mandan desde Bogotá. Por favor, dile a esas mamás que tenemos aquí un club de mamás que las admira y las llevan en el corazón. Que ojalá pronto nos podamos reunir, intercambiar experiencias, poner a los niños y niñas a jugar juntos y pensarnos un país distinto todos juntos. Con esto, reconocemos ustedes la dignidad y la fortaleza en esta apuesta de construir paz. Nosotros traemos algo sencillo como un aporte que sobre todo demuestra y refleja el compromiso que hoy adquirimos aquí de continuar asistiendo, acompañando y generando misiones de verificación en todas las otras zonas. Así que muchas gracias a ustedes y reciban esto con el mayor respeto y con la mayor admiración. Bueno, mi nombre es Lluís Ruiz. Primero que todo, un saludo muy especial para todos y todas aquí presentes. A la vez, pues, darles gracias a ustedes por el acompañamiento hoy aquí con nosotros. Y como segundo, entonces sería, pues, ya por dado lo de la paz, fue que tomamos nosotras la decisión de ser madres y aquí estamos presentes hoy. Y este detalle que traen ustedes para nosotros, pues, en nombre de todas las mamás, les damos muchas gracias por ese sacrificio y por esa entrega que nos hacen ustedes a nosotros. Gracias. Gracias.